Música Le ofrece lo siguiente, vamos a formar cineastas muy sensibles, estetas de la imagen, pero al mismo tiempo profesionales que van a estar muy pendientes de que su producto cinematográfico, su producto estético, cuente con un mercado, circule profusamente, no solo dentro del país, sino a través de canales de televisión, a través de festivales y de todas las formas posibles de mercadeo que hayan internacionalmente. Música Tenemos varios enfoques, mira, uno, el de la producción creativa, que es formar al artista, al joven de talento, también con un buen bagaje de mercadeo, para que esté atento a las posibilidades de circulación comercial de su producto, no solo dentro del país, sino por fuera del país. Es decir, que esté atento a cuáles son los festivales que convienen al tema de la película que acaba de hacer. Que esté pendiente y conozca cuáles son los lugares en donde se gestionan subvenciones, exenciones tributarias, auxilios, por ejemplo, de cine en construcción en festivales nacionales e internacionales, recursos o préstamos tipo Hoover Balls, tipo Ibermedia, tipo Festival de Rotterdam, todas estas gamas, además de subvenciones que se consiguen a través de secciones de festivales que se han puesto muy de moda últimamente y que incluso los festivales colombianos empiezan a tenerlos, como el de Cartagena, que es cine en construcción. Eso en cuanto a que el joven de talento, el creador, no sea ajeno al tema del mercado, pero también queremos hacer mucho trabajo de campo con ellos, sacarlos del aula, llevarlos a los lugares en donde la sociedad hierve con sus conflictos, llevarlos hacia Bolívar, para que se empapen de los conflictos que afectan a la población desplazada, por ejemplo, para que los productos que surjan, los guiones, las películas, los documentales, en fin, estén muy nutridos de asuntos que competen, digamos, con el conflicto colombiano, con las necesidades colombianas, con los requerimientos de reflexionar los grandes asuntos del país, porque partimos de la base de que el arte no se nutre de felicidad, el arte no se nutre de momentos felices, el arte no se nutre de turismo y de cosas bonitas, el arte se nutre de los grandes padecimientos del ser humano.